¿Qué son ustedes? ¿Qué son ustedes? Hay uno aquí, voy a tratar de agarrarlo Ay, el Rafa se salió ¿Qué es lo de verdad? ¿Qué es lo de verdad? ¿Qué es lo de verdad? ¡Brio! ¡Briyan! ¿Qué pasa? No, es que me cacharon en Gulan Creo que ahorita que si gano el gulag me va a llevar para atrás, pero para atrás es como cerca de donde estás tú. Ay, ya se mataron con el cielo. Si agarro un rifle te prometo no, maybe voy a ganar, pero yo siento que no voy a ganar. Oh, he agarró un rifle. ¿Por qué se salió de ahí? 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 ¿Algá? 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 ¿Por qué se salió? ¿Por qué se salió? ¿Por qué se salió? ¿Por qué se salió? ¿Cuál es su名cia? ¿Qué se salió? ¡Suscríbete! Por arreglar el mal trabajo que hizo Quiero felicitar esta persona que hizo Ah, who do you have here? If you're in here, dad, we can keep on scrolling Why'd you leave? Can I get a he-he-he? Oh Are we still gonna play with that? I don't know But, uh, do we still have a play with Brian? Hey, uh, uh Why do you leave me? Oh no You're okay Shit, boss It's really etmek a bit, I'll be back in it So, that it was all recorded, okay Yeah, yeah You Кroads I Соicate So, that each letter You need to get along You need to see So, that's what she is reading ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, él lo hizo. Así que estamos en el camino. ¡No! 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 ¡No!